Capítulo 3, ya hicimos la primera parte donde el Todopoderoso hablaba acerca de su pueblo que se había desviado y que se había corrompido y también le daba ya la promesa de que iba a enviar un mensajero. Para entender cada punto del libro de Malaquías, es importante ir al contexto de todo lo que estamos viendo desde el primer capítulo hasta este capítulo 3. Después, los siguientes capítulos, el 4 ya es casi cortito, el 4 ya es unos cuantos versículos, pero este capítulo 3 es como el, como se dice, el caracú del capítulo. Estamos a 100 años de haber salido de Babilonia, de haberse cumplido los 70 años del cautiverio, o sea, unos 170 años antes de que Babilonia destruya totalmente el templo, la ciudad, los muros y lleve cautivo a todo el pueblo. Profecía que lo habían dicho profetas como Jeremías, profetas como Abacú, también en su tiempo profetas como Sofonías y también, más atrás, ya el profeta Isaías mismo había mencionado sobre lo que iba a ocurrir. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que los profetas advirtieron, avisaron, explicaron lo que iba a ocurrir y por qué iba a ocurrir. Entonces, generalmente uno se desvía de los temas principales y se queda en un punto y lo convierte en una religión o en una doctrina o en un tema de debate, saliendo del tema principal, saliendo del tema que realmente al Padre le interesa, ¿me entienden? Pero toda la Biblia, por eso estudiar toda la Biblia es interesante, ¿no? Toda la Biblia estudiando vemos que siempre está saliendo un mismo tema, siempre está hablando de una misma cosa y queriendo hacernos entender el mismo concepto. Ahora estamos ya unos 400 años antes de que aparezca el Mesías, de que aparezca Yeshua, de que aparezca Juan de Bautista para llamar al arrepentimiento. O sea, el Todopoderoso le dio 400 años al pueblo para que pueda reflexionar y cambiar su corazón antes de que venga el Mesías. Se puede decir entonces que lo que ocurrió con Babilonia, Nabucodonosor y la invasión era parte de un proceso de cambio, de purificación, porque el pueblo se había corrompido bastante ya en los años que habían pasado. ¿Es así o no es así? Se había corrompido bastante y ahora ya no había más solución. Bueno, comenzamos con el capítulo 3, donde decía que envía, aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el eterno a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene a dicho el eterno a los ejércitos. Y ese mensajero ya se puede entender literalmente como Malaquías. Malaquías es ese mensajero que viene ya y da el anuncio, ya da el aviso de lo que va a ocurrir, lo que va a pasar. Pero él proféticamente está hablando de otro mensajero que va a venir a preparar el camino del Todopoderoso. Se puede decir que Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros profetas fueron también mensajeros que prepararon el camino. Te dieron ya el aviso de lo que iba a ocurrir y también cómo iba a ocurrir, de cómo iba a haber también restauración. Después dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata porque limpiará a los hijos de Levi. Va a empezar a cambiar el corazón de la gente. Y ahí nosotros podemos entender que en el nuevo pacto dice que una de las cosas que va a hacer es va a poner su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y eso qué significa? Que ahora vamos a entender lo que hacemos y ahora vamos a estar satisfechos por lo que hacemos. Vamos a estar felices. No va a ser que vamos a hacer porque me obligan o porque no me gusta o me siento presionado. Al contrario, va a haber un corazón bueno y alegre. Y vendré a vosotros, perdón, para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano. Y los que hacen injusticia al extranjero no tienen temor de mí, dice el eterno los ejércitos. Y este versículo 5 es interesante porque en todos los capítulos que hemos visto de los profetas, si ustedes analizan todo lo que hemos compartido ahora, a ver, Sofonías, Ageo, Joel, Amós, Abacut, Miqueas, todos esos profetas siempre denunciaron una cosa. El abuso del pueblo hacia los más necesitados, hacia las viudas, hacia los huérfanos, hacia los pobres, hacia la gente que necesitaba. Generalmente, ¿qué se hacía en aquella época? Cuando una persona quedaba viuda, la gente se aprovechaba, los poderosos aprovechaban para quitarle todas sus propiedades. Si su marido era una persona que tenía muchas propiedades, ella no tenía cómo defenderse, le acusaban de esto, le acusaban de aquello y le quitaban todo. Y esa persona quedaba vagando por ahí o asilada en algún lugar. Eso hacían con las viudas. ¿Con los huérfanos qué hacían? Ya que ellos no tenían padres, no tenían quien les cuide, entonces les convertían en siervos, en esclavos. Había una gran cantidad de personas huérfanas. Anteriormente había guerra, había batallas, muchos quedaban huérfanos, muchos quedaban viudas. Y los políticos, los líderes que hacían, en vez de sustentarlos, proveerles, le usaban, se aprovechaban de ello. Durante mucho tiempo eso ocurrió y parece que en la actualidad sigue ocurriendo. Aunque había manera, había forma de poder cuidar y proteger a ese tipo de personas. También a los extranjeros. Había muchos extranjeros que eran perseguidos por sus reyes o por sus países y venían y se refugiaban en Judá. Venían y querían adoptar la fe de Israel, pero eran tratados como gente de segunda o de tercera o eran menospreciados. Eso también ocurría. Todas estas cosas estaban advertidas por la Torá de cómo se tenía que proceder con esta gente. Bueno, cuando venga el que va a restaurar, el que va a purificar todas las cosas, precisamente va a encontrar este mismo problema y va a venir a restaurarlo. Entonces, si uno quiere saber cuál es la maldad del pueblo, cuál es mi maldad, si uno quiere descubrir, él hace maldad, va a decir ese ñaña. Así quiere descubrir, ¿no? ¿Por qué yo sería malo? Tiene que mirar estos puntos. Juran mentira, defraudan a su salario, al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia, al extranjero. Empieza a ser una persona que trata mal a otros, menosprecia a otros. Entonces, analicen y observan cómo se comportan con los demás y se van a dar cuenta si son buenos o son malos. Finalmente, en el versículo 6, porque yo el Eterno no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido. El tema del dinero, el del diezmo, es un tema de debate, discusión, y hay razones. Porque hay tanta gente que abusa de eso, hay tanta gente que se aprovecha de eso, pero no es razón para enseñar al revés, ni en contra. Hay que enseñar lo correcto. La persona que abusa y que hace lo contrario, aunque no exista ese tema, igual va a ser, de otro punto. Los políticos, los líderes, que no tienen nada que ver con la religión, también abusan de los cargos que ocupan, de los lugares que están, también hacen cosas que no deberían. O sea, siempre existe persona que utiliza algún lugar, algún cargo, alguna posición, para hacer, o decir, o engañar, o estafar. Siempre va a haber esas cosas. No es para nosotros, entonces, enseñar contrario. Entonces, el Todopoderoso no cambia. ¿Qué es lo que arriba decía que él iba a venir a solucionar y a hacer justicia? ¿Qué era el problema que a él le molestó desde que empezamos malaquías y desde que hablamos todo el contexto de los profetas? ¿Qué fue lo que al Padre le molestó y le enojó? ¿Qué es lo que le molestaba a él? ¿Quién sabe? El estilo de vida, el maltrato a las demás personas, el menosprecio a las viudas, a los huérfanos, a la persona necesitada. Ese punto, ese corazón, el Todopoderoso, nunca ha cambiado. Hasta en la actualidad, hasta en tiempo el apóstol Pablo. Hasta ahora las personas empiezan a debatir montones de cosas, pero no hablan de cómo podemos solucionar esta situación para determinadas personas. Ese tema no se entra en debate, casi no se toca. Debatamos un poco si es bueno realmente tener en cuenta a los huérfanos, a las viudas. Tenemos en cuenta, tenemos que pagar el salario correspondiente al jornalero que trabaja con nosotros, al obrero que trabaja con nosotros. Hay que hacer lo correcto. Eso vamos a debatir un poco. No, de eso no hay tiempo. Los otros temas que desvían la atención del Padre, si se debate, se discute, se hace horas y horas de debate. Entonces, el Todopoderoso no cambia en ese pensamiento. El pobre, el necesitado, el que está siendo menospreciado por tu injusticia, clama al Todopoderoso, el Todopoderoso lo va a escuchar y va a juzgar. Sea país, sea ciudad, sea congregación, va a juzgar ese lugar. Porque yo el Eterno no cambio por esto, hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días, versículo 7, desde los días de vuestros padres, atiendan bien cómo arranca el versículo 7. Teniendo en cuenta los diezmos, cómo arranca el versículo de comienzo para decir sobre los diezmos. Desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. ¿Qué es lo que ha hecho desde el comienzo, desde la antigüedad, desde el tiempo de Moisés y los israelitas que salieron de Egipto? ¿Qué ha hecho el pueblo? Siempre se ha apartado de la Torah y no la ha guardado. Entonces, cuando el pueblo hebreo o el pueblo israelita se quiere japtar de ser israelita, soy israelita, soy hebreo, uso talit, uso sipsid, uso barba, estoy circuncidado. Cuando se quiere japtar de esa cosa, el padre le dice, desde la antigüedad has sido rebelde. Tus padres, tus antepasados han sido rebeldes. Así que, ¿qué es lo que vas a presentar hoy? Desde la antigüedad, todo tu entorno del pasado han sido rebeldes. Tu característica es rebeldía. Así que, como pueblo, como nación, no hay muchas cosas de qué japtarse. Entonces, siempre el Todopoderoso, en medio del pueblo, tenía, ¿qué tenía? Un pequeño remanente. Siempre, siempre. Lo que uno tiene que saber, yo estaba dentro de ese pequeño remanente. ¿Qué creía? ¿Cómo actuaba? ¿Cómo se comportaba ese pequeño remanente? Siempre ha sido un grupo que nadie lo tenía en cuenta. Un grupo que siempre ha estado disperso, alejado, menospreciado. Ese es el que agradaba al padre. Como nación, como pueblo, lean toda la escritura. Siempre ha sido rebelde. Rebelde, rebelde, y hasta el tiempo de Yeshua, fue rebelde otra vez. Así que, un poco difícil de japtarnos de ese punto. Soy israelita, soy hebreo. Tengo que japtarme de si he estado en ese grupo remanente. Y ese grupo remanente no se japtaba. Siempre estaba olvidado, siempre estaba descuidado. Siempre estaba ahí, nadie le encontraba. Nadie le veía, nadie le sentía. Solamente estaba al lado del todopoderoso. Por eso, ¿qué le pide a este pueblo? Volveos a mí, dice. Y yo me volveré a vosotros. ¿Qué le está pidiendo el padre? A ellos como pueblo, como nación, regresen a mí. O sea, para regresar al padre, primero tienen que entender que han estado viviendo en contra de él. Que le han sido opositores, que hemos sido opositores. Esa es una cosa que hablamos durante estudiando Malakia. Si no podemos entender que estuvimos en su contra, o que estamos en su contra, no vamos a poder volver a él. Siempre vamos a pensar que estamos bien. Y siempre vamos a pensar que el otro está mal. Pero en con la P iba ahí, hacen ahí, iba ahí. Porque siempre vamos a pensar que yo entiendo, yo sé. Entonces es difícil que yo me vuelva a él. Eso tienes que analizar uno. Volveos, pues a mí, y yo me volveré a vosotros. Entonces ahí dice, yo me volveré a vosotros. Voy a empezar entonces a cambiar. Su vida va a empezar a tener cambio. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho el Eterno de los Ejércitos. Y me dijisteis en qué hemos de volvernos. ¿Por qué una persona haría esa pregunta? Como le diría a alguien, hermanos, cambien a su vida. Y la persona empieza a pensar, ¿qué es lo que va a cambiar? Va, a mí que yo estoy bien. Entonces, muchas veces la única manera de llegar a alguien es por la Escritura. Entonces la única manera que la persona puede darse cuenta si está mal o no, y eso tiene que ser trabajo del Rúa, que cuando escucha la palabra, el Rúa le haga entender, precisamente, yo estoy viviendo de esta manera. Yo estoy viviendo así, como dice acá que no hay que hacer, yo estoy viviendo. Si el Rúa le hace entender, entonces esa persona va a ser bendito. Eso fue lo que pasó con Caín. Caín, ¿quién fue el que le hizo entender su maldad? El Todopoderoso. ¿Pero a quién le atacó? A Abel. Se fue contra Abel. Cuando los profetas hablaban, él decía, esto es palabra del Eterno. Palabra, inclusive, las palabras que hablaban los profetas, estaban en la Torá. No era que salía de su cabeza. Él solamente les ponía la claridad, les hacía entender que precisamente ellos estaban yendo en contra de la Torá y que así ellos le apedreaban, le agarroteaban, le mandaban preso o le ejecutaban muchas veces. Muchas veces el corazón del hombre está en contra de la palabra y no siente, no se da cuenta. Siempre es así. Como les expliqué la vez pasada, esta palabra no iba dirigida a paganos, a cananeos, ni a filisteos. ¿A quién iba dirigida? A hebreos, a judíos, a personas que habían sido liberados de Babilonia, que habían escuchado al profeta Zacarías, al profeta Ajeo, que los habían escuchado. Entonces eran personas entendidas, eran levitas, sacerdotes. Pero ¿cómo reaccionaban cuando Malaquía les habló? Duros. El contexto histórico cuenta que el gobernador Nehemias había venido para restaurar el muro en estos tiempos y después tuvo que regresar a Persia, por ahí, a servirle otra vez al rey, y dejó encargado para que se pueda administrar el país. En ese lapso fue que el pueblo nuevamente se volvió a corromper y empezaban a vivir desordenadamente. Entonces, en ese momento, ¿quién aparece? El Todopoderoso le revela, porque los profetas parecían así. Ellos estaban viendo la situación y el Padre les revelaba, les mostraba. Mira un poco cómo está viendo tu pueblo, mira lo que dice la Escritura. Oye, eso es cosa, pesa, 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 pesa. Entonces, ellos se levantaban y iban y les decía al pueblo, justamente en ese tiempo, Malaquías se manifiesta y les habla, y les dice, están mal. Nosotros estamos viniendo del cautiverio, estamos en plena restauración y estamos haciendo mal las cosas. Y ellos, ¿qué le contestan? En qué estamos mal. Esa palabra misma ya es como una bofetada al profeta. No sé, es como cuando vos decís, ellos tienen que entender, son personas entendidas. Báyala y bahía, báyala y bahía a la hora de vida. ¡Érense! ¡Érense! Ya, ya hay pavos. Hermano, para mí que vos estás un poco mal. ¿Qué? ¿Qué es lo que estoy mal? ¿Sí, mira? ¿Qué? No, 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 nada te digo, nada te digo. Así con nuestro corazón. Mantenla ya pillante. El profeta Jeremías decía que el corazón era engañoso, perverso eso. Se manifiesta de repente. Entonces, ¿en qué debemos devolvernos? Y ahora empieza a hablar. Fíjense que ahí paró. Pecados de Israel a lo largo de los años. Número uno, orgullo. Siempre si usted observa, el pueblo era orgulloso. ¿Qué significa eso? Se le dice sus verdades y se enoja. Pedale orgullo. Cuando escucha sus verdades, se enoja, no quiere escuchar. O se va, se pierde, se esconde. Número uno, orgullo. Número dos, hipocresía. Siempre está mostrando una cara, pero el corazón es otro. Dice algo, pero en su corazón tiene otra cosa. Siempre está viviendo con doble moral. Ese era segundo su pecado. Después, incredulidad. Por más que le mostre, pero la Torah dice, pero la Escritura dice. Los profetas le hablaban. Así dice el Eterno que va a ocurrir. Siempre lo que decían los profetas salía de la Torah, de los escritos de Moisés. Pero ellos no creían. Orgullo, hipocresía, incredulidad. Después, idolatría. Resultado. Resultado de ser orgulloso, hipócrita, incrédulo, es que te va a la idolatría. Empezá a confiar en Baal, en Istar, en, no sé, en Telebingo, en la lotería, en cualquier otra cosa que no sea mala Escritura. Empezá a poner tu corazón en otros puntos. Empezá a ser idólatra. Después, deshonestidad. Empezá a ser deshonesto. Una persona dice, voy a hacer tal cosa, pero en su corazón hace otra cosa. O en su vida hace otra cosa. No es honesto con el Padre. Empieza a mentir. La sociedad misma, nuestra sociedad, está llena de deshonestos. En serio. Vos vas a poder dejar algunas cosas por ahí y decir, el que realmente necesita, venga a llevar. Y te aseguro que van a venir a llevar personas que no necesitan. Acá voy a dejar muchísimos billetes, voy a dejar arroz, fideos. Y solamente quiero que la gente que necesita venga a llevar. Para mañana no va a estar nada. Ese empresario va a estar haciendo fila ahí, ¿no? Y después, infidelidad, adulterio y fornicaciones. Con eso rematamos. Por causa del orgullo, entonces, el pueblo era hipócrita, era incrédulo, era idólatra, era deshonesto. Y terminaba siendo infiel a sus principios, a su creencia, a sus esposas. Eran infieles. Y también eran adulteros y fornicarios. ¿Todo esto denunciaron los profetas o no? ¿Lo denunciaron o no denunciaron? Lo denunciaron. Continuemos. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Dice, pues, el Eterno, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. El mismo Yeshua también tocó este versículo. Su boca me dice, sí, señor, señor, pero su corazón lejos de mí. Isaías 39. Nueva traducción viviente. Porque este es un pueblo rebelde. Son hijos engañosos. Hijos que no quieren escuchar las enseñanzas del Eterno. A los videntes les dicen, no tengan más visiones. Y a los profetas, no nos sigan profetizando la verdad. Díganos cosas agradables. Profeticen ilusiones. Así este pueblo es. Ya no me cuenten más esas cosas. A nivel ese plan, a gente usted ve. A gente usted cosas que gustaban. Cosa, aunque sea mentira, pero que me agrada. Que voy a estar en el cielo, que voy a volar, que ya. Sigamos. Jeremías 29, 23. Nueva traducción viviente, ¿no? Líderes y falsos maestros, dicen. Pues estos hombres han hecho cosas terribles entre mi pueblo. Esto es una denuncia contra los líderes. Han cometido adulterio con las esposas de sus vecinos. Y estaba hablando de líderes y falsos maestros, ¿no? Ese es el contexto. Si ustedes van a todo el capítulo 29, vean todo el contexto de quién está hablando. Los líderes, los maestros, es lo que cometían estas cosas. Han cometido adulterio con las esposas de sus vecinos. Y han mentido en mi nombre, diciendo cosas que no les mandé decir. De esto soy testigo yo, el Eterno, he hablado. Después, Proverbios 5, 21. Nueva traducción viviente. Pues el Eterno ve con claridad lo que hace el hombre. Examina cada senda que toma. Todo Poderoso está viendo claramente qué estamos haciendo. Examinamos todos los pasos que estamos siguiendo. ¿De verdad vos estás haciendo lo que a mí me agrada? ¿Estás seguro? ¿Estás convencido? Bueno, él está observando. Sigamos, versículo 8, ¿no? ¿Robará el hombre a Elohim? ¿Robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y ahí le da respuesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Miren que después de haberle hablado muchas cosas, haberle dicho cómo era su carácter, le estaba hablando. Ustedes son unos mondajases. Pero encontré otros calificativos sobre esta palabra. Y miren lo que dice. Vamos a la nota 8. A diezmos. Maser, en el hebreo se dice maser, que significa la décima parte. La décima parte de los productos de las cosas. Ofrenda es terumá. Son las donaciones. Son las aportaciones que daba el pueblo para diferente tipo de actividades. Esas eran las ofrendas. Al folí era un granero, depósito, almacén. Donde se guardaban todos los diezmos y las ofrendas. Ahora, el diez. ¿Por qué diez? ¿Por qué diezmo? Miren lo que encontré. Diezmo es totalidad. ¿Representa totalidad? Representación no. En hebreo es yud. ¿Yud? Yud. Yud. Es mano, ¿no? En hebreo es pictográfico. Miren esto es lo que dice. En hebreo yud, mano, es la décima letra del alfabeto hebreo. Y en el hebreo antiguo significa mano. Una mano. Esta letra originalmente se escribe mediante el dibujo de un brazo y una mano. Que simboliza la fuerza y el poder que es la diestra del Todopoderoso. La diestra del Padre es nuestro Salvador. Yeshua, quien es la imagen del Elohim visible, por dicho motivo, el nombre divino del Elohim empieza con yud. La palabra como Yerushalayim, Yehudá, Yaacod y Israel. Todas empiezan con yud, porque yud es la diestra. ¿Quién es Yeshua? Y en ese sostiene todo Israel, Jerusalén. Yud es también el número diez que representa la totalidad. Vemos cómo representa sus mandamientos y la creación entre otras cosas. Todo eso representa a Dios. ¿Por qué era el diez? ¿Por qué eligió diezmo? Porque tenía un significado importante. Es como que la totalidad de todos tus productos vos le estás entregando. Pero vos estás aceptando que Él gobierna y controla todo. Vos te estás sometiendo al Padre. Para entender este punto. Ahora, otras versiones que decían sobre este versículo 8. Dice, debe el hombre defraudar a Elohim. Acá sale la palabra defraudar. Nosotros vimos robar acá, defraudar. Sin embargo, ustedes me han defraudado. Y preguntan, ¿en qué te hemos defraudado? En los diezmos y las ofrendas. Otra versión dice, puede una persona insultar. Aquí sale la palabra insultar. Robar, defraudar, insultar. No entregar lo que el Padre ordenó o pidió. Era robar, defraudar o insultar. ¿Sí, hermano? Engañar y estafarla. Engañar y estafarla. Muy bien. Después dice, puede una persona insultar a Elohim. Sin embargo, ustedes me insultan. Pero preguntan, ¿cómo te hemos insultado? En la décima parte y en los primeros frutos, aún están con ustedes. Ahora, vamos a ver algo de lo que en la antigüedad creían o representaba esta palabra diezmo. Esto ya aparecía en la antigüedad. Diezmo. El concepto se utiliza para nombrar al derecho de 10% que un rey exigía sobre el valor de las mercaderías que entraba a su reino o que se traficaban desde sus puertos. Eso ya era algo que se practicaba y representaba que una persona que está entrando con mercadería entregaba como un tipo, un aporte para que todos sus productos después puedan tener legalidad en el país. No sé si me entienden. Para que si este producto no dejó su diezmo, entonces era un producto de contrabando. Así se puede decir. Era como un impuesto, ¿no? O sea, ese diezmo es lo que le daba valor a que pueda usarse en su país. Eso cobraba un rey. Entonces, esta persona se puede decir que si no daba su diezmo, le estaba engañando al rey, estaba estafando el país, estaba siendo un impostor, un ladrón, un sinvergüenza, así se puede decir. Entonces, si era atrapado, no habiendo dado su diezmo, entonces le condenaban. Eso en la antigüedad ya se hacía. La noción del diezmo, por lo tanto, suele asociarse a un impuesto del 10% que se debía pagar a un rey, a un gobernante, o a un líder religioso. Quienes debían realizar el pago, entregaban la décima parte de sus ganancias o ingresos al acreedor. Sí, estábamos viendo lo que representaba en la antigüedad. Continuemos. Creo que ya vimos todo. Entonces, robar al hombre a Dios, pues nosotros, vosotros me habéis robado, dijiste en qué te hemos robado, en vuestros diezmos y ofrendas. Vamos al versículo 9. Mal, y acá sale la palabra fuerte. Ya entendimos, creo, lo que eran los diezmos, que representaba, que simboliza, que es así. Antes, ahora, la maldición. La palabra maldición significa quedar fuera. Entonces, imagínense, si el diezmo representaba un impuesto que se le daba a un rey para que tu producto, para que tu trabajo que vas a realizar en el país sea legal, ¿qué significaría que vos no hayas dado tu diezmo? Que te arresten, que te expulsen del país, que te digan, ya no puede venir a trabajar acá. Quedar fuera del país, del reino. Algo así. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Me habéis estafado. Acá habla que la nación completa, toda la nación la ha estafado al Tavo Poderoso. Vamos a la nota 9. Tipo de diezmos. Vamos a quedarnos aquí para saber un poco los tipos de diezmos que se usaban en la antigüedad. Maser, ¿no? En la décima parte. Establecidos por la Torah. Ah, el primer diezmo para los levitas. ¿Quién eran los levitas? Después vamos a ver quién eran los levitas. Pero para los levitas. Número 18, no da traducción viviente. Dice, versículo 20. El Eterno le dijo a Aarón, Ustedes, los sacerdotes, no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel. Yo soy su porción y tu asignación. En cuanto a la tribu de Leví, tus parientes los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. Ahora, para entender esto, los diezmos era un derecho real. Un derecho real. Vimos ya en la antigüedad. Era un derecho que se le tenía que dar a un rey. Ahora, este rey, que es el Todopoderoso, le está dando ese derecho de recibir esos diezmos a los levitas por el servicio que ellos van a hacer. Entonces, los levitas se convierten como una autoridad religiosa para el pueblo. Entonces, el pueblo debe darle los diezmos, porque eso es una ley que se establecía ya en la antigüedad. Hay que entender que el Padre ordena las leyes que ya existían. Todas las leyes que se hicieron en el mundo tienen algo que ver con el Todopoderoso. Hasta la ley de Babilonia, de Hammurabi, ¿no? Tiene todo que ver con ordenanzas religiosas. El mismo Hammurabi había dicho que muchas de las leyes que él dio eran de inspiraciones celestiales. Él así había dicho. Que él recibió inspiraciones celestiales para dar esas leyes. Y ustedes tienen que aprender a observar esas leyes. Muchos eran sobre justicia, sobre aplicar las cosas correctas. Ahora, función de los levitas. Vamos a ver qué hacían los levitas, para entender. Número uno, eran ayudantes. Ayudantes de los sacerdotes. Los sacerdotes también eran levitas. Eran descendencia de Arón. Dos cantores. David le había establecido a ellos como músicos, como los que van a dirigir la alabanza, coro en el templo. Tres artesanos. Se dedicaban ellos a elaborar las cosas, la fabricación, muchas cosas para el pueblo. Trabajaban en eso. Cuidaban los animales. Claro, como parte de los diezmos eran animales, ganados. Ellos tenían que tener personas, pastores, que cuidaban esos animales. También guardias. Ellos también actuaban de guardias en los lugares, en el templo, en los lugares importantes. Ellos tenían su propia ciudad. Después, maestros, políticos y jueces. Ese era el trabajo de los levitas. Si ustedes prestan atención, este trabajo lo están realizando ahora las personas que están haciendo los servicios en las iglesias. Muchos de estos trabajos todavía se siguen realizando. encargados, músicos, maestros. Algunas veces, cuando se habla político, los que guiaban la sociedad, guiaban al pueblo. Bueno, ese era entonces, el primer diezmo era para los levitas. ¿Se entendió quién eran los levitas? ¿Qué hacían en la antigüedad? Después vamos a ver por qué a los levitas. Eso tenemos que saber. ¿Por qué los levitas? ¿Vale a tanto privilegio? Vamos a entender por qué. Ve, segundo diezmo, para las festividades en Jerusalén. Había otro diezmo, aparte de para los levitas, que era para las festividades. Este diezmo era uno que vos iba juntando y cuando llegan las festividades, para que vos mismo use y comparta con las demás personas. No era para entregarle a nadie, era para que vos mismo use, pero para las festividades. Madre, por eso no podía llegar una festividad y vos decir, yo no tengo nada para hacer. Quiere decir que vos no estuviste preparándote. Quiere decir que no estuviste pendiente de la festividad, incluyendo Shabbat. ¿Me entiendes? Todos estos recursos que vos iba apartando, va a ser cuando llegue Shabbat, cuando llegue Pesat, vos vas a poder comprar, tener provisión, poder compartir. No tiene que ser un momento de que iba ahí, la portenda, y este Pesat, ¿qué vamos a hacer? No, ahí va, ahí la portenda, y pues va. Entonces, vos no te estuviste preparando. Eso es muy importante entender. Mandato de la Escritura. Quiere decir que para el padre las festividades eran importantes o no. Las festividades eran algo. Imagínense el valor que tenía que ordenaba que se aparte un poco de todo tu ingreso para esa festividad. Era algo muy importante. Y si el Todopoderoso le está diciendo a Malaquía, a través de él, está hablando al pueblo que le han robado y le han estafado, ¿qué creen? Ellos ya no estaban más preparándose para las festividades, ni siquiera para servir a los leyes. Deuteronomio capítulo 14, versículo 21. Para las festividades. Entonces, acá podemos, desde aquí yo entiendo una cosa. La persona que no se prepara, no está pendiente de las festividades, tiene este problema. Para que aprendas a temer al Eterno Teologín todos los días. No tiene temor del padre. No le importa, no le da, le vale. Peor si decir que eso ya fue abolido, eso que ya se quitó, peor todavía. Para que aprendas a temer al Eterno. Para eso era este diezmo. Para compartir con los demás. Para preparar. Ahora, ahí habla de todos los productos, porque en aquella época la gente pudiente, la gente que tenía, era gente que trabajaba en la tierra y que producía estas cosas, como vino, aceite. Era gente que labraba la tierra. Esa era la gente que producía. Si alguna persona en aquella época tenía oro o plata o algún material especial, generalmente era por intercambio de sus productos o por alguna victoria o ganancia de sus pueblos contra otros pueblos. Una guerra que ganaron y se repartieron los botines y se quedaron ese oro guardado ahí. ¿Me entienden, no? Las ganancias. O sea, una persona se le calificaba de hombre exitoso no por el oro o plata que tenía guardado, sino por lo que producía, por lo que su tierra producía. Ese es un hombre exitoso. Produce vino, produce aceite, produce animales. Exitoso. Si tenía mucho oro guardado ahí, no era tan exitoso. Así se consideraba en la antigüedad. Puede ser que tenga valor, pero un hombre exitoso era alguien que producía. ¿Por qué? Porque las producciones eran una bendición del Padre. En la Torah mismo dice, si vos haces todo lo que yo digo, bendeciré el fruto de tu tierra, el fruto de tu vientre. También si te daba mucho hijo, era un hombre exitoso. O sea, yo soy un hombre exitoso. Tengo mucho hijo. Bueno, sigamos. Y así, versículo 24, ¿no? El camino que fuere tan largo. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que el eterno tu Elohim hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el eterno tu Elohim te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el eterno tu Elohim escogiera. Bueno, si no puede traer, porque eran vacas, animales y vive muy lejos, lo vende. Y ahí sí hace un negocio. Ahí ya se convierte eso en negocio. Cuando vende sus ganancias, sus productos, y lo cambia por dinero. Ese dinero él va a traer a Jerusalén y a las personas que traje, que vivían cerca, y trajeron productos, a él le va a dar, le va a pagar, y ahí va a tener los productos para la fiesta, para celebrar la fiesta. Todo era para ellos. Ese diezmo era para que ellos disfruten. O sea, que el Todopoderoso nos permite ahorrar un dinero para disfrutar nosotros. ¿Qué les parece? Supuestamente ese dinero es un diezmo, algo que yo tengo que pagar, dar, pero voy a pagar para después ser beneficiado yo, en su fiesta. En su fiesta yo voy a celebrar y voy a disfrutar yo. Amén. Eso es lo que el Padre quería. Tercer diezmo. Hay un tercer diezmo. El diezmo de los pobres. Deuteronomio 14, Nueva Traducción Viviente. Al final de cada tercer año, lleva todo el diezmo de la cosecha de este año a la ciudad más cercana y almacénalo allí. Dáselo a los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación de la tierra, como las demás tribus, y también a los extranjeros que vivan en medio de ti, a los huérfanos, a las viudas de tus ciudades, para que coman y se sacien. Entonces, el Eterno, tú el ojín, te dice ahí, te bendecirá en todo tu trabajo. ¿En qué consistía este tercer diezmo? Rápidamente le explico. El tercer año, había un conteo de años, ¿no? Primero hasta séptimo. Hasta el sexto año se hacían los trabajos y el séptimo año se reposaba. Era el año, ¿cómo se llamaba este año? Semita. Bueno, año de reposo. Bueno, cada tercer año, o sea, dos veces, entonces, en ese periodo, dos veces, ese tercer año vas a recoger, aparte del diezmo para los levitas, aparte del diezmo para la fiesta, un tercer diezmo. Es lo que te va quedando, ¿no? Vos primero tenés el diezmo para los levitas, sacaste un 10%, después te queda 90, de ese 90 sacaba otro 10%, después te queda 81, y sacaba otra vez un 10%. Vos decías, el tercer año me queda muy poco. Pero eso es lo que el Padre está diciendo para que te bendiga. Eso que vas a sacar ese tercer año, todo ese tercer año, después al final de ese tercer año, vas a sacarlo, en ese caso eran productos, lo van a poner así como un mercado, van a poner como un mercado, y la gente pobre, la gente necesitada va a salir y va a recoger, y va a llevar lo que necesita. Eso tenías que hacer. O sea, este diezmo era para que vos piense en los necesitados. Entonces, el país difícilmente iba a tener pobres, difícilmente. Bueno, miren lo que dice Neemías, capítulo 13, versículo 10. Encontré, asimismo, que las porciones para los levitas no le habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces, reprendí a los oficiales, y dije, ¿por qué está la casa del ojín abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Este es, se puede decir, cuando Neemías regresó después de su viaje. ¿Y qué encontró? Precisamente lo que Malaquía estaba denunciando. Que no se habían hecho las cosas como se habían establecido. Entonces, muchos levitas tuvieron que abandonar su puesto y tuvieron que ir a buscar cómo ganarse la vida. El pueblo empezó a corromperse. Si los levitas se corrompen, entonces, ¿cómo va a estar el pueblo? Si los levitas, los sacerdotes, son los que tienen que instruir, son los que tienen que enseñar. Pero si ellos estarán pensando cómo ganar dinero, y al pensar en cómo ganar dinero, cómo competir con este, cómo estafar a este, entonces, ¿qué después va a enseñar al pueblo? Nada. Eso encontró Neemías. Por eso los reprendió, dice. Entonces, entendemos ya qué estaba ocurriendo para que Malaquías hable fuertemente. Ahora, Neemías 13, 14, hizo una oración. Esto es importante. Recuerda esta buena obra, oh Elohim mío, y no olvides todo lo que fielmente he hecho por el templo de mi Elohim y sus servicios. Muchas veces la persona que habla de servir al Padre, de apoyar a la iglesia, apoyar la obra, es visto como un sinvergüenza, vividor y todas estas cosas. Entonces, por eso muchas veces no se toca ese tema. En mi caso, yo no toco, pero hoy toca, hoy toca. Pero esto tiene que salir de las personas que entendió la Escritura. Esto no era para personas extrañas, para personas que comprendió, que entiende la Torah y entiende lo que se está haciendo. Si esto es parte de restaurar el reino, esto se tiene que apoyar. Entonces, Neemías entendió eso. Esto que está ocurriendo, la redificación del templo, que los levitas vengan acá, que estén los cantores, que estén... Esto es parte del reino. Pero para muchos era como una pérdida de tiempo. No, nosotros estamos difíciles, acá la situación, el país está pobre. No, no, no. Entonces, le molestaba a mucha gente lo que Neemías hacía. Recomiendo que lean todo el libro de Neemías. Un día vamos a compartir ese libro. Vamos a explicar detalladamente todo, para volver a hablar de estos temas. Entonces, él tuvo que, se puede decir, negarse a sí mismo para que todo lo que el Padre estableció se vuelva a restaurar. No porque eso ya era el reino, pero eso era parte, proyecto, esencia, fe hacia el reino. Porque el reino va a venir establecido mucho tiempo después. Pero el pueblo creía ya que el reino se iba a establecer cuando salieron de Babilonia. Como no pasó nada, como que dijeron, no, no ocurre nada, y empezaron a abandonar todo. Y empezaron a vivir corruptamente. ¿Qué decía Malaquía? Los sacerdotes dejaban sus esposas, estafaban al pueblo, engañaban, traían lo peor. Ya nadie tomó en serio nada. Eso ocurre también cuando nosotros no entendemos bien la palabra. No tomamos en serio nada. Si queremos escuchar, escuchamos. Si no queremos escuchar, no escuchamos. Así, entonces, el pueblo, ¿qué pasa? Se corrompe. ¿Y qué creen? La ira del Padre cae. Sea país, sea ciudad, sea comunidad sobre esa sociedad. No solamente porque no dan su diezmo, porque el pueblo se está corrompiendo. Son resultados. Fíjense que casi al final está tocando sobre el diezmo. Si ven todo el libro de Malaquía, como cierre está dando. Es el resultado nomás de la vida corrupta que se había vivido. Sigamos. Versículo 9. Entonces, malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. ¿Cuál es la maldición? La maldición significa ustedes con esta acción lo que están haciendo es que el reino no se manifieste. Que el reino desaparezca. Y la maldición es que vos quedes fuera del reino. Esa es la maldición. Entonces, si ustedes no pueden hacer que sigan los servicios del templo, que los levitas sigan cumpliendo sus funciones, que los sacerdotes sigan haciendo su actividad, entonces ustedes no forman parte de este reino. Ustedes son unos estafadores, unos engañadores. Ustedes, ¿qué vienen a hacer acá? Algo así le está hablando. Son unos malditos sobre maldición. Terrible, ¿no? No porque solamente no dan el diezmo, porque no están teniendo el deseo de volver a la restauración. No quieren restaurar lo que el Padre estableció. Entonces, ustedes no tienen nada que ver con mi reino. Entonces, quedan fuera. La palabra maldito como que te golpea, ¿no? Pero quedarás fuera. Tarjeta roja. Es más suave, ¿no? Así nomás. Quedan fuera. Quedan fuera. ¿Qué dice en la Biblia? Vimos la vez pasada. Los adúlteros, fornicarios, estafadores, engañadores no heredarán el reino del Padre. Y eso es lo que ellos estaban haciendo por causa de estas cosas. Miren que cuando una persona empieza a ignorar los servicios del Todopoderoso, empieza a crecer a sí mismo. Por eso muchos dicen la siguiente frase. Yo después de que me aparté de la iglesia y me yerejé de todas estas cosas de la palabra y de Dios y de la iglesia, me va mejor. Gano más. Tengo ahora dos autos, tengo casa y además puedo disfrutar con mi familia los domingos, los sábados, me voy al shopping y compro lo que quiero. Vivo feliz. Ese es el resultado. Está bien. Pero como dice Yeshua, ¿de qué te sirve ganar todas las cosas y que tu alma queda afuera? Así hablaba. Vos cuando haces estas cosas es porque vos te estás exaltando a vos mismo. Vos te estás levantando y vos sos el rey de reyes y señor de señores. Entonces, si existe otro rey y vos te estás levantando como rey, sí o sí, cuando él venga a reinar, te va a cortar la cabeza. Porque vos no le vas a poder aceptar. No, yo soy el rey, pero sigo siendo el rey. Así la va a cantar. Y él te va a cortar la cabeza, te va a sacar. Por eso existen estos servicios. Y eso es lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. Bueno, sigámonos. Diez, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el eterno de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí no simplemente el Padre está queriendo que llenen el templo de cosas. Porque aunque todo Judá traiga sus diezmos, no va no va a entrar en su depósito del templo. No vayan a creer que todo el pueblo traía su diezmo y lo metía ahí en el alfolí y el alfolí estaba cargado. No era tampoco un enorme depósito. Acá más bien se refiere a la contribución que se le daba a los que servían en el templo. El pueblo se había olvidado de los que servían en el templo incluyendo los levitas. Recuerden que los levitas cada uno vivía en su ciudad y ellos recibían del pueblo sus diezmos y ellos tenían que traer también para los que estaban al servicio ahí en el templo. No sé si me están captando. Ellos, los levitas ¿qué hacían entonces con el diezmo que ellos recibían? Usaban para ellos que se vean los del templo, que le apoyen ahí los de Jerusalén. Entonces, muchas veces en el templo no se podía cumplir los servicios que se requería que Nehemiah había establecido porque había cantores, había artesanos, había guardias, había los turnos que se tenían que cumplir, a una persona tenía que viajar, regresar y necesitaban muchos recursos y no se cumplía. Entonces, los propios levitas que recibían del pueblo no estaban dando lo que se llama el diezmo del diezmo. Existía un diezmo que tenían que dar los levitas para hacer el servicio ahí en el templo. Ahora, uno se pregunta ¿y por qué los levitas no daban el diezmo del diezmo? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Ahí quién entra? Porque la nación también se había olvidado de los levitas. La nación también ya, estos levitas sin vergüenza, el pueblo y acá uno vivía como dice jueces, como bien le parecía. Entonces, lo que el padre está queriendo es que se restaure las funciones que se hacían en el templo. Entonces, no se equivoquen entonces que el padre les pedía que carguen ahí el templo para que se llene de cosas y el templo esté lleno de riqueza y ahí los sacerdotes vivan como viven hoy en día abundando en riqueza. Lo que el padre quería es que las actividades que se tienen que realizar en el templo continúen y para eso ¿quiénes tenían que traer sus ofrendas? Los levitas y para que los levitas traigan sus ofrendas la sociedad, la nación tenía que darle. Eso estaba ocurriendo. Entonces, esto es un problema de nación y por eso dice toda la nación me han robado, me han estafado. Entonces, está viendo, ustedes no tienen entonces relación con nosotros. ¿Me están entendiendo este punto? Entonces, ahora dice haya alimento en mi casa se refiere al templo. ¿Para quién es alimento? Para los que están ministrando y trabajando en ese momento en el templo. El que estaba dirigiendo y guiando en ese momento en el templo debería recibir. Entonces, vino Nehemias y ¿qué encontró? ¿Qué lugar? Dice que el lugar donde se guardaban las cosas habían convertido en la casa de alguno. Uno acá de mi casa y no había nada, se vació, el templo estaba con telaraña vacío para que se enoje para que se enoje. Así era. ¿Por qué eso? Porque el pueblo ya no tenía interés en el reino. ¿Por qué el pueblo no tenía interés en el reino? Porque en su mente ellos creyeron que al salir de Babilonia ya se iba a establecer el reino y pasaron 100 años, no pasó nada. Entonces, vámonos otra vez. Así pasa cuando el pueblo se olvida, cuando no hay la fe en el corazón, cuando no vive por la fe. ¿Qué es la fe? La certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí sale la lista. Noé, Abraham, ¿quién? Personas que no vieron el reino, pero en su corazón tenían, en su mente tenían. Abraham dice que vio la ciudad celestial, que no tenía fundamento de piedra hecha por hombre. Entonces, ¿por qué ellos tanto dedicaron su vida a cosas que estaban lejos? La Escritura mismo dice que ellos no vieron ni no recibieron lo prometido, pero en sus corazones estaban listos. Esta persona perdieron esa noción. ¿Cuándo es que el pueblo, el creyente de la actualidad, pierde la fe, pierde la esperanza? Cuando ve, quiere que algo aparezca ahora. Yo quiero que ahora ya venga el Mesías, y ahora ya venga y restaure. ¿Y qué decía Malaquía? ¿Está realmente preparado para que venga el Mesías? ¿De verdad vos estás listo para recibirle? ¿Vas a aguantar su juicio que va a traer? ¿Vos vas a hacerle lo que vas a hacer purificado y redimido? Así preguntaba acá, porque ellos querían todo un malamecía, todo un malamecía, pero no, muchas veces no estaban ni listos. Entonces, ese era el problema. Versículo, vamos a la nota 10. Nota 10. Malaquías 3, 10. Traigan todos los diezmos del, al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Eterno de los ejércitos celestial, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtelo, pónganme a prueba. Lo que está ocurriendo acá es que van a ver que si ustedes empiezan a reactivar todas las cosas que dice la Torah, va a empezar a cambiar la situación. En aquel momento había hambre, había dificultad, porque la gente se quejaba de eso. Claro, porque ustedes no están viviendo como yo les dije, como yo les ordené. Por eso hay pueblos que tienen viudas desamparadas, huérfanos, gente con hambre, porque están viviendo cada quien para sí mismo. Hagan como yo les digo y van a ver que va a cambiar la situación. Es como cuando vuelve a enseñar a alguien educación financiera. Empezan a vivir así, hermano, empezan a gastar las cosas de esta manera y vas a ver que va a cambiar tu vida. hasta todo de balde tu dinero en cualquier cosa va a haber siempre y va a ir a porte, hermano, y va a ir a porte, siempre va a estar y va a ir a porte. El Padre nos dejó reglas para seguir y también nos dejó responsabilidades, responsabilidades que muchas veces no queremos agarrar, pero al final nos vienen peores cosas, peores cosas. Vamos a Génesis 14. Vamos a hablar algo, nos queda todavía tiempo, sí, de lo que ocurrió en la antigüedad con Abraham. Vamos a comparar cuando Abraham dio esto de los diezmos y ya entendimos qué significa. Vamos a Génesis 14, versículo 17. Hubo una guerra con Abraham, tuvo una guerra con otros reinos para liberar a su sobrino Lot y el Todopoderoso le permitió a él triunfar en esa guerra y en ese momento aparece un ser extraño. Cuando volvía de la derrota, versículo 17, de que quedó la Homer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Primero salió el rey de Sodoma para recibirle. Después, entonces, apareció un hombre raro, Melquisedec, Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Elojín Altísimo. Sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito seas, bendito sea Abraham del Elojín Altísimo, creador de los cielos y de la tierra y bendito sea el Elojín Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, lo que vamos a analizar acá es dos palabras. Primero, ¿por qué este hombre Melquisedec le bendice y le dice que es bendito? Y después, ¿por qué Abraham le da los diezmos de todo? Eso es importante saber o no. Primero, ¿de qué viene Abraham? De una lucha contra enemigos, contra opositores de Abraham. Y Abraham, cuando el Padre le llama para ir a la tierra, la cual te mostraré, le dice que bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. ¿Por qué le dice bendeciré a los que te bendigan? Porque a partir de ese momento Abraham se convierte como la luz del Todopoderoso, el mensajero del reino, se puede decir, el que va a ir a comenzar el reino, a restaurar el reino que había caído en el Edén. Él es el restaurador, así se puede decir. Es el que va a comenzar otra vez la esperanza que se le había dado ya a Dan y a Eva cuando se le dijo si miente la mujer tú le irás en el calcañar y ella te irá en la cabeza. Esa era una profecía sobre restauración. Entonces, pasaron los años, 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 años. Ahora empieza literalmente a manifestarse esa profecía ¿con quién? Con Abraham. ¿Y cómo arranca esa profecía? Dejando el mundo, dejando el sistema y yendo nuevamente al lugar donde había comenzado todo, en el Edén que es en la tierra de Cana. ¿Me están entendiendo hasta acá? Es importante entender para saber esto. Tal vez dicen o larga y teigo la pasto, pero necesitamos entender este punto. Entonces, Abraham, ¿quién era? El mensajero del reino, el representante del reino, el que viene a restaurar el reino en la tierra de Canaán. Ese era Abraham. Y aquí se le enfrentan estos reyes y le declaran la guerra. Entonces, el padre comienza su primera batalla contra las naciones porque eran cinco reyes. Eran las naciones que una vez más querían impedir que el reino del Todopoderoso se restaure, se establezca. Pero él triunfa sobre ellos. Hasta acá me entendieron. Entonces, aparece Melquiseded. Melquiseded es reino, rey de justicia. Es Melquiseded, es un rey, es una persona, vamos a decir que una persona. Algunos dicen que es un ángel, otros dicen que es Yeshua, otros dicen que es un maestro. Vamos a ver si coinciden algunos puntos. Si Abraham le ve y le identifica y le da los diezmos, quiere decir que inefectiblemente era un maestro porque él entendía por qué tenía que dar los diezmos, porque era alguien superior a él. No le podía dar los diezmos si era inferior a él porque los diezmos es la autoridad de la que recibía, la que tenía autoridad. Si tal vez él no tenía, ahí dice que es rey de Salén, puede ser que Salén sea una pequeña comunidad en aquel tiempo, religiosa, una comunidad que estaba aprendiendo la escritura y puede ser también que Abraham haya sido uno de los alumnos de aquella época. Entonces, cuando Melquisede le da la bendición, significa que está encima de él o tiene una enseñanza antigua a él y le está diciendo tú eres merecedor de los planes del Eterno. Eso significa. Tú eres digno de llevar los, los, el mensaje o los planes del Eterno, por eso eres digno de ser bendito, bendito del Todopoderoso. ¿Por qué? No porque te bendigo para que prosperes, para que te vaya bien. No, te hago parte de los planes del Eterno, te hago parte de los deseos del Eterno. ¿Y qué es lo que el Eterno desea? Para eso tenemos que ir desde el principio. Él desea restaurar su reino. Siempre ha sido eso, restaurar el reino, restauración. Y Abraham es el elegido para eso. Por eso, uno de los maestros grandes que había en esa época llamado Tildado Melquiseded era el que le dio esa bendición. Y hace un pacto de pan y vino. Habla sobre el diezmo. El diezmo se remota en tiempos bíblicos. El patriarca Abraham, quien luego sería Abraham, padre de muchos pueblos, le entregó un diezmo al sacerdote. Era sacerdote. Le dice que era sacerdote. ¿Qué significa un sacerdote el que conecta al pueblo con el Todopoderoso? Él le entregó un diezmo al sacerdote Melquiseded en una muestra de gratitud y fidelidad. Gratitud y fidelidad. ¿Fidelidad a qué o a quién? A lo que enseñaba este sumo sacerdote. Hay que tener en cuenta que no es que él era un sacerdote, nada más. Dice la Biblia que era sacerdote del Elohim Altísimo. Significa que la enseñanza de este sacerdote era relacionado con el reino del Todopoderoso. Y por eso era merecedor de estos diezmos. De la actitud de Abraham podemos deducir, dice, entonces, que el diezmo es un pacto personal con Elohim vigente desde antes del pueblo de Israel. Con el tiempo el diezmo se instruyó para que todos los sacerdotes levitas e incluso se estableció como obligación o ley. Eso ocurrió después. Entonces, era un pacto, un acuerdo, una alianza entre que yo estoy de acuerdo con tu obra, con tu trabajo, entonces, porque él le ha dado esa bendición. Vamos ahora a otro texto que quiero mostrarle. Génesis 10, 21. No es simplemente que Abraham lo dio los diezmos. Había ahí un secreto, había algo que entender ahí. Por eso lo estoy explicando a Tapán. También le nacieron hijos a Sem. La tradición hebrea considera que este Sem, hijo de Noé, era este Melquiseded que apareció ahí. Pero vamos a ver unos datos curiosos y entendibles. ¿Quién era este Sem? Padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Entre la descendencia de Eber está Abraham y hay una tradición que cuenta que Abraham era uno de los alumnos que estaban entre los hijos de Eber que estudiaron la palabra en aquel tiempo. Vamos a la nota 21. Dice, el hecho de que se mencione a que Sem fue padre de todos los hijos de Eber posiblemente alude a que Sem fue el maestro o instructor de los hijos de Eber entre los que destacan los patriarcas Abraham e Isaac lo cual implicaría como determinados conocimientos llegaron hasta ellos y pasaron de generación en generación. Entonces, hay creencia de que Sem era un maestro y él era el maestro de los hijos de Eber y entre los hijos de Eber estaba Abraham y por eso Abraham fue el que captó y el que entendió este mensaje. Es como que vos tenés muchos alumnos y les explicás algo. Hay un proyecto, hay el padre, el hijo, y los otros sí, amén, todo buena nota, pero nadie entendió nada. Entre ellos, uno se destaca, uno entiende por qué yo sigo adorando ídolos, por qué yo sigo viviendo así, no me siento bien, no me siento que esto es parte de mi vida y ahí escucha la voz del Todopoderoso. ¿Quién era ese? Era Abraham y Dios le habla, le llama y él va a cumplir esa tarea y por eso Sem se encuentra. Entonces, era el elegido, el escogido, yo te tengo que dar esta bendición y hace un pacto con él de pan y vino. Representaba la unión de lo celestial con lo terrenal y también la palabra representaba el pan, el vino, el vino era la unión de lo celestial con lo terrenal y el pan representaba la palabra. Bo está recibiendo el proyecto celestial para la tierra a través de la palabra. Eso significa ese pacto con pan y vino. Se hacía ya desde la antigüedad. Yeshua también hizo por cierto. Ahora entendemos por qué. Bueno, continuemos porque tenemos que avanzar. ¿Dónde estamos? Ah, nos falta, un ratito, falta otro versículo, Génesis 28. Génesis 28. Para entender más esto de los diezmos. Génesis 28. Que coste en el acta que acá no estamos promoviendo ni pidiendo, están obligados a pagar su diezmo. Pero cayeron, hoy cayeron. Hoy cayó y le tocó. Que coste eso, ¿no? 28, 19. Otra mención en la antigüedad sobre los diezmos y me imagino de dónde habrá aprendido Jacob. ¿Quién le habrá enseñado eso? ¿Quién de su antepasado dio diezmos? Pues su abuelo. Entonces él aprendió y entendió qué pasó. Y llamó, versículo 19, el nombre de aquel lugar, Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuera el ojín conmigo, y me atiendan bien lo que va a decir Jacob. Nosotros tenemos que atender las palabras porque son claves. Si fuera el ojín conmigo, él está huyendo de su hermano, está desesperado, parece que perdió todo porque él había recibido la bendición de su padre. ¿Qué significaba la bendición? Que voy a hacer la continuación de estos proyectos, de estos planes. ¿Cuál era el plan? La restauración del reino. Ese siempre fue el plan. Entonces él recibió la bendición aunque fue por trampa de la mamá y ahí le hicieron toda una jugarreta a Saúl. Pero ahora él está huyendo, dejando todo, perdió su casa, su madre, su familia, está yendo, no sabe ni a dónde, ni por qué, ni para qué, está como perdido, parece que la arreglé, como dicen algunos, fracasé, a monembaite, la cosa, ma eikola, ecuase, fallé, porque ahora estoy perdiendo. Entonces, él al nombre de aquel lugar primero y hizo Jacob voto diciendo, si fuere lo jim conmigo y me guardar en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, el eterno será mi elojín, dice, si ocurre todo lo que quiero que ocurra, que parece que creo que no va a ocurrir porque ya fracasé ya, pero si ocurre, él, ese eterno, ese que yo, a mi abuelo, a mi papá, va a ser mi elojín, mi poderoso. Y después que dice, y esta piedra que he puesto, 22 por señal, será casa de elojín y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Así dijo. Ahora, ¿qué ocurriría si es que ciertamente sucede todo lo que está diciendo Jacob? Quiere decir que él es el elegido para nuevamente llevar el mensaje de restauración al mundo. A pesar de que ahora no se ve nada, no tiene nada, ¿qué tiene él? Su ropa nomás, su ropa, nada no tiene, pero él está diciendo, si yo soy parte de las promesas de Abraham, de Isaac, entonces, yo también tengo que ser alguien que dé los diezmos, porque voy a confirmar de que él es el todopoderoso, el que me ha dado la autoridad, de que yo soy su súbdito. ¿Y quién es el que tiene que dar el diezmo? El súbdito. ¿A quién? Al rey. Entonces, si él me da todas estas cosas, si él conforme para que, como les dije, para que una persona reciba sus mercaderías sean aceptadas en el reino, tiene que dar su diezmo al rey, Si esa persona no da su diezmo al rey, quiere decir que sus mercaderías no son aceptadas y él le considera un bandido y se le echa. Si él ahora está confundido, él ahora está decepcionado, tal vez quebrantado, pero está haciendo un juramento, una promesa. Quiero saber si realmente esa bendición que me dio mi padre es verídica. Era un hombre con poca fe, Pero quiere saber, entonces voy a entender que él me eligió a mí, a pesar de mis defectos, a pesar de mis errores, a pesar de todo lo que hizo, porque hizo terrible cosa, pero a pesar de todo, voy a entender que él me eligió a mí. Entonces, si me eligió a mí, a mí me corresponde darle los diezmos de todo, porque él es mi rey y él es mi súbdito. Ahora, ¿a quién le daría los diezmos? Ah, sí, sí, sí. Muy bien. Ah, muy bien. Muy bien, puede ser, puede ser, está bien, porque es ahora su superior, su mayor y en forma de respeto él le dio. En aquel momento él ya entendió que el Todopoderoso le puso a él como encargado de una misión. Siempre tienen que saber que Abraham, Isaías y Jacob eran representantes de una misión, de un propósito del Padre que es restaurar el rey. Bueno, gracias hermano. Entendimos entonces este punto, entendimos por qué ellos tuvieron ese deseo de dar ese diezmo y qué es lo que ellos esperaban, esperaban ser parte de las promesas del Padre. Continuemos, vamos ya ahí terminando. Queda poco, digo yo. Hay un texto más, Exo 32, Exo 32, acá solamente vamos a ver por qué fueron elegidos los levitas. Exo 32, versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza ante sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, quien está por el eterno, júntese conmigo y se juntaron con él todos los hijos de Levi. Eso es que significa ellos decidieron aceptar la responsabilidad que Dios le entregó a Moisés. ellos decidieron si hay algo que hay que hacer para el Padre, nosotros vamos a hacer. Eso significa juntarse con él. No significa queremos estar contigo porque no queremos que nos pase nada. No, nosotros estamos dispuestos a seguir las órdenes del Padre, a pesar de que ellos tenían una maldición que estaban cargando en su lomo. y les dijo, así ha dicho el eterno Elohim de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved a la puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y lo dijo de Levi, lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado al eterno pues cada uno se ha consagrado a su hijo y a su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Acá sale la palabra os habéis consagrado. Se han apartado, se han separado y acá dice para que él dé bendición. Ahora, ¿qué es otra vez esa bendición? Y vas a tener muchas cosas, vas a tener muchas casas. No, vas a ser parte del proyecto del Padre. Vas a ser representante de organizar la restauración. Otra vez con la palabra restauración. Porque ese es el tema. Entonces ustedes levita tienen un cargo ahora. Ser los encargados de lo que yo le puse a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Ustedes van a llevar esa tarea. Ahora entienden por qué entonces a ellos se les dio los diezmos. Porque el Padre decidió que a ellos se les tenía que dar los diezmos. Son los representantes del Todopoderoso en la tierra. Bueno, vamos a, nos falta un versículo ya para terminar. Había un texto más, Ageo 1.14, 1.14. Fíjense lo que Ageo decía aquí. Es para vosotros tiempo para vosotros. Ageo era tiempo de cuando ellos estaban llegando, saliendo de Babilonia y ya como que no querían más hacer nada. Ya nos cansamos de Dios. Queremos vivir nuestra vida ya. Ya o a lema, como dice alguno, ¿no? Ya o a lema, ahora quiero vivir mi vida, quiero disfrutar esta vida. Entonces Ageo ahí las aparece. Siempre aparece un profeta para guardarle la vida a los que quieren mundanear un poco. Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas en casa y esta casa está desierta refiriéndose al templo. Pues así ha dicho el eterno de los ejércitos, meditad. Meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el eterno de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subí al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el eterno. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el eterno de los ejércitos por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso le hablaba a ellos cuando ellos querían vivir su propia vida pero no le salía nada. Omba, apó, yícó, yícó, ñi, ja, á, ñi, ja, á, pero no le salía nada. Y le está explicando por qué. Ah, segundo libro de Corintios capítulo 9. Para entender un poco lo que también el apóstol Pablo dice. Cada uno debe, versículo 7, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión porque el ojín ama a la persona que da con alegría. la persona que va a servir. Dice, tiene que dar como propuso, dice como decidió porque en su corazón pero no de mala gana. Estaba hablando para el servicio. Y el ojín proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Esta escritura se relaciona a las cosas que ellos hacían de acuerdo a lo que la Torá decía. Ahora, cuando el apóstol Pablo le habla, saquen de su corazón, quiere decir, de acuerdo a cómo están entendiendo la palabra en su corazón, pueden dar. Porque si vos no estás entendiendo, si vos no captás nada y yo te obligo, igual tenés que dar, hermano, igual tenés que dar. Pues yo no entiendo, no importa, tenés que dar. Entonces, no funciona. Por eso, la persona que va a servir al Padre primero tiene que entender qué es lo que está haciendo, para qué está haciendo, por qué está haciendo y tiene que sentirse bien cuando lo hace. Amén. Bueno, Hechos 4.31 dice, todos los creyentes, el 32, todos los creyentes estaban unidos de corazón, primero unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles les daban testimonio con poder de la resurrección del Eterno y Yeshua y la gran bendición del ojín estaba sobre ellos. No había necesitados entre ellos porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Acá lo que en otras versiones he visto es que habla de ellos se organizaron como comunidad recuerden que todavía estaba el templo todavía estaban los fariseos pero los fariseos estaban totalmente al revés de lo que decía la Torah pero ellos se organizaron como comunidad y empezaron a aplicar lo que dice la Torah entonces las personas que estaban con ellos empezaban a dejar de faltar necesidades porque ellos le empezaban a dar a ayudar a servir y algunos había algunos que eran se puede decir más más apoderados como se dice tenían más cosas más recursos y vendían algunas propiedades cuando habla de propiedad en aquella época había gente que tenía hasta 4, 5, 6, 7 casas recuerden que hay textos que dicen que te van a llenar de casas no entonces ustedes tienen que pensar en eso de eso lo estaba hablando algunos tenían varias casas entonces lo que ellos decían bueno esta casa que no uso o esta propiedad que no estoy haciendo nada porque ni siquiera cultivo la voy a vender y voy a traer le voy a entregar a los apóstoles como ofrenda para la comunidad así ellos hacían ¿me entienden este punto? pero eso lo hacían ¿por qué? porque estaban restaurando la escritura el reino y haciendo como dice la palabra ¿amén? Proverbios 11, 24 hay quienes reparten y les es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza ¿si hermano? las personas que que tenían ese corazón de compartir la Biblia dice que vivían mejor vivían felices no sé si el tener mucho te hacía feliz yo no sé muchas veces ustedes que tienen mucho pueden saber no sé si tener mucho te hace feliz pero acá estos no estaban tan felices por tener mucho sino por tener la posibilidad de ser parte de las actividades de restauración del reino eso la hacía feliz amén terminamos Malaquías versículo 11 reprenderé también por vosotros al devorador y os destruiré y os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en campo será estéril dice el eterno los secretos va a venir bendiciones si empiezan ustedes a hacer las cosas como dice la palabra va a venir bendiciones ¿por qué va a venir bendiciones sobre su fruto y sobre su tierra? porque así dice la Torah de Euteronomio capítulo 29 28 29 30 dice así cuando empiece a hacer lo que dice mi mandamiento y hacer lo que dice mi mandamiento es ir en la restauración voy a hacer que todo florezca prospere avance porque estamos haciendo como dice el Padre 12 versículo 12 de Malaquías y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable dice el eterno de los ejércitos cuando vea que el pueblo está siendo prosperado porque están restaurándose las naciones van a decir cómo han prosperado cómo han cambiado cómo han sido un pueblo inteligente como dice la Torah el pueblo cuando vea que ustedes hagan estas leyes las naciones se van a admirar de ustedes porque no va a haber necesitado ni persona dañada vamos a la nota 12 fíjense aquí Deuteronomio 28 nueva traducción viviente versículo 1 si obedeces al eterno tu elojín en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy el eterno tu elojín te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo si obedeces al eterno tu elojín recibirá las siguientes bendiciones tus ciudades y tus campos serán benditos tus hijos y tus cosechas serán benditos tus crías de tus rebaños y tus manadas serán benditas tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas vayas donde vayas y en todo lo que hagas atiendan bien todo lo que hagas ahí entra todo negocio porque uno dice solamente se trata de cultivos y campos no todo la Torah habla de cualquier actividad que cumplas o que hagas y vives conforme a lo que dice la Escritura y haciendo lo que dice la Escritura Él te va a prosperar y te va a dar en abundancia hagas lo que hagas vaya donde vaya no importa si hayas sido exiliado cuando Jeremías le habló a los que iban a ser cautivos en Babilonia le envió una carta y le dijo el Todopoderoso está con ustedes vayan produzcan multiplíquense Él les bendecirá así le dijo en Babilonia le iba a bendecir pero no se olviden de lo que está establecido en la Escritura y ellos lo aplicaron estando en cautiverio y la Torah dice así Jeremías no hablaba por sí mismo hablaba lo que dice la Torah tus canastas de tu fruta y de tus paneras serán bendita vaya donde vaya y en todo lo que hagas serás bendito serás parte de los planes del Padre eso significa Isaías 62 4 no a traducción viviente versículo 4 nunca más te llamarán la ciudad abandonada ni la tierra desolada tu nuevo nombre será la ciudad del deleite del ojín miren cómo le va a decir la ciudad donde el todo poderoso se deleita qué hermoso qué lindo qué bárbaro cuando veo esta ciudad me siento contento la ciudad deleite la esposa del ojín otro nombre que va porque el eterno se deleita en ti y te reclamará como su esposa Isaías 61 nueva traducción viviente versículo 8 yo yo pues yo el eterno amo la justicia odio el robo odio el robo odio el robo el estafador el sinvergüenza el bandido y la fechoría recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con él sus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el eterno ha bendecido ahora otra vez qué significa ha bendecido le ha hecho nuevamente parte de sus planes de su proyecto anteriormente le solté un poco por su rebeldía pero ahora otra vez está en mi plan y cuál es el plan del padre reinar gobernar primera timoteo 6 3 si alguno atiendan bien esto si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro señor yeshua jamashia primero lo que enseñó yeshua yeshua enseñó que él no vino a abolir la ley no vino a quitar nada al contrario vino a establecerla a darle su correcto significado y la doctrina que es conforme a la piedad doctrina conforme a la piedad esa palabra piedad significa una persona que vive con religión aplicando lo que dice la escritura piadoso piadoso es una persona que vive haciendo aplicando lo que dice la escritura entonces la enseñanza a yeshua que vino que no vino a abolir ningún mandamiento sino al contrario a enseñar la correcta interpretación y la persona que vive las cosas conforme a lo que dice la palabra que aplica en su vida dice conforme a yeshua y a la doctrina que es conforme a la piedad si alguno no enseña esta cosa dice está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen ¿qué cosa? primero envidia empiezan la gente no pero eres pesa pesa no pesa no pesa no corrompe no corrompe todo puro envidia la gente muchas veces sin darse cuenta actúa nosotros también muchas veces podemos actuar porque tenemos envidia de otro porque en ese esa iglesia tiene más miembros además varios de mis miembros se fueron ya ahí ¿qué pasa? no seguro que ese pastor les engaña les miente y después les quita todos sus diezmos y les roba y se hace rico empiezan así a pensar les estafa así ocurre entonces empiezan a meter palabras ahí palabras acá por eso una cosa importante por su fruto lo conoceré si usted quiere saber si una persona es honesta correcta observen cómo vive analicen su vida está envanecido nada sabe hay del ira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia pleito blasfemia malas sospechas para mí que ese pastor es un ladrón yo creo así también vos también qué pensáis él roba todo entonces empieza la mala sospecha disputas necias versículo 5 de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales esta persona está hablando así porque él utiliza este estilo de vida para enriquecerse para ganar dinero entonces su objetivo de él es acumular enriquecerse prosperar económicamente por eso entonces le ataca al otro así dice aquí pero gran ganancia es la piedad la vida correcta la vida religiosa correcta acompañada de contentamiento una iglesia un pastor si está feliz con llevar el mensaje de restauración y para eso tiene comida techo ya está feliz ya logró todos su objetivos no pero vos tenés que tener dos mil miembros abrir células allá tener cambiar ese auto charatita por otro más lindo para entrar en una montero qué clase de pastor en helicóptero mi pastor anda en helicóptero usted a cuánta gente ganaron allá para quiere decir que tiene una ambición personal esa es la verdad recuerden siempre los que han sido fiel al padre era un remanente desconocido nadie sabía quién era no se les conocía eran los despreciados los que eran desechados esos eran los fieles no por ser llamados soy israelita hebreo de hebreo no eso que Pablo dijo no le llevó a nada eso no le llevó a nada ahora soy un humilde servidor de yeshua eso sí le exaltó porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso por lo que porque los que quieren enriquecerse dice caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición el que quiere tener mal que no quiere compartirlo nada no porque se ha recovecea de covecea entonces no llevamos ahí nunca le hacen nuevo auto la me entonces se vea un perro morado por la vea entonces al final termina corrompiendo su vida sin darse cuenta claro porque la raíz de todos los males es el amor al dinero no es el dinero no es la riqueza es la persona que se obsesiona por eso si se obsesionó esto no quiero no quiero soltar no 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 que amor amor es también un tipo de servicio nosotros habíamos hablado en lo positivo de servicio entrega dedicación pero eso vuelve a hacer no a los necesitados que habla la Torah sino a la riqueza a él si le dedica tiempo sufrimiento lloro ay perdí mucho dinero así sufrí ay no me pagaron todo mi sueldo como una espada en mi corazón o tirilas el corazón pero si alguien necesita comida si está muriendo de hambre bueno porque la raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores mas tu hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna a la cual así mismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos te mando delante de Elohim que da vida a todas las cosas y de Yeshua que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato que guardes que guardes el mandamiento así dice ¿no? entonces lo que le está ordenando Pablo a Timoteo es que haga las cosas como dice la escritura que viva como un señor todopoderoso que restaure la palabra sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro señor Yeshua que guardes este mandato sin mancha ni reproches ¿por qué tengo que hacer así? ¿por qué tengo que dar esto? ¿por qué? ahora tengo antes era fruta ahora no hay más fruta no se da más eso ahora no hay yo no tengo cultivo siempre reprochando reprochando no que eso era Pablo Levita ahora no hay Levita sin investigar sin estudiar sin analizar peor sin tener un corazón humilde y sencillo simplemente tirando criticando y atacando esa persona ¿cómo puede restaurar nada en su vida? le dice a Timoteo después sigamos vamos a terminar la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de Israel rey de reyes y señor de señor a su tiempo te va a revelar todo el único que tiene inmortalidad que habita en luz inabsensible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempiterno amén a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino que el ojín vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos que tengan bien que sean ricos en buenas obras dadivosas generosos atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna es el consejo que le da no disfruten la riqueza como riqueza disfruten usando su riqueza con los demás con las demás personas que eso sea su está hablando de los ricos entendidos en la Torah lógico no está hablando de los ricos inconversos no hay que entender y los ricos serían la persona que tiene más que el otro pobre sería el que no tiene entonces esa persona ¿saben por qué existen los ricos y los pobres? los pobres existen para que puedan clamar al Todopoderoso y el Todopoderoso les pueda bendecir a través de los ricos y los ricos existen para que tengan ese corazón de ayudar a los pobres y así se bendicen uno a otro amén para eso existían los ricos si uno es pobre nació pobre es una bendición del padre para algo nació pobre y si uno nació con un poco más de recurso también nació para un objetivo no es que es malo por ser rico ni por tener más que otro amén ¿quiénes son los pobres? los pobres económicamente hablando los pobres en espíritu representan los que necesitan la palabra necesitan de las cosas del padre vos podés ser millonario económicamente pero pobre en espíritu entonces ¿so bendecido al ser pobre en espíritu? claro que sí claro que sí ¿quién dijo Yeshua que eran bendecidos bienaventurados? los pobres en espíritu porque ellos son los que necesitan entonces hay algunos que son pobres económicamente pero no interesa nada la palabra yo sé lo todo no tiene nada económicamente pero él se siente rico de de entendimiento piensa que no necesita de Dios o de la palabra pero hay personas que tienen muchos recursos pero entienden en su corazón esto no es lo que a mí me hace falta yo necesito la escritura y hombres como Abraham eran ricos económicamente pero eran pobres en espíritu por eso seguían el padre le habla y ellos se van no saben dónde sean ahí pero ojo igual ojo igual ese es pobre espiritual amén bueno tal vez hermanos hay muchas cosas que no pudimos aclarar pero el tema recuerden que es malaquía si yo me desvío un poco es porque el tema es siempre conflictivo siempre me interesa hablar sobre ese texto y ese capítulo pero muchas veces nos vamos a otros versículos para que aclaren algunas dudas que rondan por el aire para eso vamos a ir recorrendo el versículo para que aclaren que aclaren nos vamos a ir Gracias.